Llegaste el estirador, pidió una función Alguna que hablara de un tiempo mejor Con esa sonrisa, te pido afectar No creo que llegues a entrar en mi repertorio Soy solo un gusano de ser, un salto en tu procesión Columnas de humo y natal, soldados del disco No creo que podras sacarme de aquí Porque allí me hubiese justo sobre mí Llegaste el estirador, pidió una voz No puedes ganar una vida con gente sin enloquecer Sé que no lo hago, no lo sé De la campaña de aire Que salgo conmigo 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 Llegaste el estirador, pidió una voz Maldita mi señora Tratando de mal a un favor y tus mares de su Sin mentiros, mentiros deernos Serías perfeita si no fueras tú No puedes ganar una vida con gente sin enloquecer ¡Qué buena!